¿Qué es eso? Toma mamá, mis notas ¿Y por qué todo rojo? Porque el profesor no tenía lapicero azul Cállate chistosa Yo que te doy la vida Yo que doy todo por ti Encima que te compro un celular para que hagas esos TikToks horribles Nada valoras ¿Pero por qué te metes con mis videos? Es que nada No confundas las cosas No, no, no confundas las cosas ¿Qué tiene que ver mis notas con mis videos? ¿Qué tiene que ver con mi TikTok? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho No, no me parece Limites más ganas a un tren que a tus tareas ¿Por qué combinas las cosas? ¡Joder!